Aquí estoy en la caverna de mi barrio más querido Platicando yo solito y tomándome un mezcal Recordando aquel cariño que yo quise de ese niño Pero hoy que se ha perdido ya no sé pa' dónde va Y yo sufriendo penas en la caverna Por sus amores Llegué a va olvidando con otro hombre sus decepciones Solo el vino me ha servido para ser mi gran amigo El día dado la paciencia pa' olvidar tan grande amor Pero siento aquí en mi pecho muchas penas y tristezas Hasta temo que a mi muerte sea por esa decepción Música Solo el vino me ha servido para ser mi gran amigo El día dado la paciencia pa' olvidar tan grande amor Pero siento aquí en mi pecho muchas penas y tristezas Hasta temo que a mi muerte sea por esa decepción Y yo sufriendo penas en la caverna por sus amores Y yo sufriendo penas en la caverna por sus amores Y ella va olvidando con otro hombre sus decepciones Solo el vino me ha servido para ser mi gran amigo Solo el vino me ha servido para ser mi gran amigo El día dado la paciencia pa' olvidar tan grande amor Pero siento aquí en mi pecho muchas penas y tristezas Hasta temo que a mi muerte sea por esa decepción Música Música Música